Bestiales, haz lo mismo que yo te salen más Recuérdeme lo que me llevaste, tú mi corazón te robaste Dime cómo hago pa' dormir por la noche, no hago nada más que pensarte Dime, dime, cómo quieres que te olvide Si vives, vives, en mi corazón tú vives Sé que les gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetirte lo más muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetirte lo más muchas veces No, 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 no Me dijo como yo nadie se lo hace, de día me ignora y de noche quiere que pase A buscarla porque ella se siente sola, conmigo amaneció y al otro día parto a clase Una mami con estilo tropical, quiere aparentar Ella conmigo no quiere estar, pero a nadie ella se lo quiere contar Quiero hacerlo pensar, su cuerpo se empieza a calentar Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetirte lo más muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetirte lo más muchas veces No, 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 no Yo sé que yo me dejo llevar, devuélveme lo que te llevaste sin preguntar Y dime cómo yo te bese, mientras tú me gustas